Para, para que le dijeran algo a Rosy. Dile algo a Rosy. Abeja. Por eso, Mari. ¿Qué le dices a Rosy, Mari? ¿Qué le dices a Rosy? José, papito. Te agarramos comiendo. ¿Qué le dices a Rosy? ¿Qué le dices a Rosy? ¿Qué le dices a Rosy? Gracias. We have a minute right there. We waiting for you all the time. Ok. Ahí voy. Sí, ella me empieza. Gracias.